Hinchas del Deportivo Cali que hacen parte de la barra Frente Radical Buga adelantaron una jornada de limpieza y de embellecimiento en el sector de la Glorieta de Finca, sitio en donde se reúnen cotidianamente. Estamos haciendo un embellecimiento al sector de donde nosotros siempre nos hemos hecho como barra. Acá tenemos nuestras reuniones, nuestros eventos, vemos los partidos cuando nos vamos a la cancha. Entonces le estamos dando como otra cara. Y pues también a lo que ven la Glorieta acá de Finca. Estamos también limpiando las zonas verdes, aquí aledañas. Bueno, estamos integrando a la comunidad con la barra y pues mostrando un poquito la buena cara del barra popular aquí en Colombia. Esta jornada adelantada en el sector de las carreras 17 y 18, entre las calles 16 y 17 del barrio Sucre, fue un aporte de los hinchas del Deportivo Cali que tienen como referencia el sector. Uno ve lo que quiere ver, entonces yo siempre les digo, cuando uno tiene que conocer algo, tiene que vivirlo, tiene que saberlo. Nosotros no somos unos angelitos, pero nosotros no somos delincuentes, acá hay personas que trabajan, profesionales. Toda cantidad de personas integran la barra. Y como tal mostramos esto porque estos somos nosotros y vamos a la cancha a alentar y todo. Se presentan algunos problemas en algunos momentos, pero pues la idea es llegar a cero violencia. Esa es la idea. Y pues el mensaje que nosotros transmitimos es que el fútbol se vive en paz. Y respecto a la parte deportiva del equipo azucarero, que en actualidad no es la mejor, esto piensan quienes desde Buga le siguen el rastro. Bueno, como hincha obviamente todos estamos muy dolidos, muy sentidos con lo que está pasando con el equipo. Ya hay veces que el hincha como que llega a puntos extremos, pero pues nosotros somos los que lo vivimos. Si nosotros no hacemos algo con nuestro equipo, obviamente estamos a favor de todo lo que saca al Cali esa crisis. Gracias a Dios ahorita llegó un buen técnico. Y pues la idea es seguir alentando porque en las buenas es todo, en las malas nosotros, de verdad. En esta actividad, los integrantes de la barra Frente Radical Buga del Deportivo Cali se dieron a la tarea de barrer, limpiar y pintar parte de este sector ubicado al occidente de la Ciudad Señora. Queremos mostrar lo que realmente es una barra. Hago la invitación a los nichas del Deportivo Cali en general. También hago invitación a los nichas de otros grupos, a sus grupos, a sus colectivos que se acerquen, que se acerquen a las barras, que disfruten de ir a la cancha, a que disfruten en familia los eventos que hacemos. Nosotros invitamos siempre a todo el mundo a que haga parte de las cosas que hacemos como barra. Entonces invitamos a que la gente no nos vea como lo que no somos, vea como un grupo que vamos detrás de un equipo de fútbol. Y hacemos cosas para la comunidad y con la comunidad. Y mientras unos realizaban la jornada de limpieza y embellecimiento, otros fueron los encargados de montar la olla para el almuerzo comunitario, que fue compartido entre quienes se dieron cita en este sector, que es sitio de encuentro de los hinchas del Deportivo Cali y de quienes conforman la barra Frente Radical Buga. Uy, Leonor Paoloiza, CNC Noticias Buga.